La demostración fue realizada en el patio del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 32 Cogedes, frente a las autoridades de la revista gimnástica, personalidades civiles, militares y familiares de los 344 alumnos participantes, quienes mostraron sus habilidades físicas, técnicas y operativas. Los alumnos pertenecientes al primer grupo del curso de tropa profesional, además armaron un supuesto laboratorio de drogas, con el propósito de explicarle a la gobernadora el procedimiento de producción de sustancias ilícitas en campamentos clandestinos. La actividad estuvo presidida por el general de brigada Miguel Ángel Fraíno y la primera mandataria regional, quien asistió a las instalaciones del Comando de Zona a fin de constatar las habilidades adquiridas por la tropa durante su periodo formativo y al mismo tiempo compartir parte de sus conocimientos político-ideológicos en un conversatorio con los castrenses y demás asistentes. Farías destacó la labor de los guardias nacionales en el resguardo y protección de la soberanía nacional, como tesoro sagrado heredado de los ilustres próceres independentistas y del gigante de la revolución bolivariana. Compartiendo en un conversatorio con ellos y con sus familiares todo lo que implica la realidad, el acontecer político nacional e internacional que está viviendo hoy nuestra revolución. Hemos compartido con ellos todo lo que ha sido la visión programática de nuestro comandante Chávez, la mística y la ética con la que el soldado venezolano y la soldada venezolana tiene que formarse para defender, proteger y expandir nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra libertad. Y bueno, hemos conversado, hemos pasado una tarde muy bonita, además no estaba tan soleada. Y eso nos permitió poder compartir un poco más con ellos lo que fueron sus prácticas deportivas, lo que tiene que ver con cada una de las técnicas y de las áreas en las cuales ellos se están formando, todo lo que tiene que ver con el trabajo antidrogas, todo lo que tiene que ver con la formación física, con el orden cerrado, con la práctica, con las armas que ellos utilizan para su formación. Además reafirmó el compromiso de lucha en aras de construir y defender la patria grande soñada por el comandante Eterno. Así que desde aquí, desde Cogedes, seguimos pues reafirmando nuestro compromiso con nuestro pueblo, con nuestra revolución, con nuestros líderes fundadores como lo son Bolívar, Chávez, con nuestro presidente Nicolás Maduro y en batalla permanente contra cualquier agresión que el imperio alguno quiera hacer contra nuestro pueblo, contra nuestros logros. Desde aquí se lo decimos a Obama, que derogue ese decreto injusto, que plantea que Venezuela es una amenaza, Venezuela no es una amenaza para nadie, Venezuela es una esperanza para los pueblos. Por su parte, el general de brigada Miguel Ángel Fraíno agradeció la visita de la lideresa política del Estado y la orientación que les brindó a los jóvenes en formación. Durante este conversatorio, la primera mandataria regional, Erika Farías Peña, instó a los participantes del curso de formación especial de tropa profesional a defender, proteger y preservar el legado del comandante supremo Hugo Chávez. Asimismo, exhortó a la juventud venezolana a formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a fin de defender la soberanía y la independencia de la nación. Desde el Estado Cogedes en Cámara, Teniente Mendoza Cristian y para el informativo TV Fan, Carla Andreina Ríos.